No, no sé si tienes, quien te ha mandado si tienes, si te ha mandado la sufrir. Y levantas y me dejas sin ti, yo no sé qué será de ti, ya me siento que al lado de ti, tú vas a ser feliz. Y voy a hacer que tu rueda me hagas, voy a hacer que en la cama me extravieras, voy a hacer que en las noches me hagas para ser el amor. Y levantas y me dejas sin ti, tú vas a llorar, cuando vienes y se siente, que en las noches me hagas. Y levantas y me dejas sin ti, yo no sé llorar, cuando vienes y se siente, que en las extrañas. Y levantas y me dejas sin ti, yo no sé qué será de ti, ya me siento que al lado de ti, vas a ser feliz. Y levantas y me dejas sin ti, yo no sé qué será de 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 ti. Cuando vienes en mí, me vas a extrañar Y antes de ti, te vas a llorar Cuando vienes en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Te dieron gracias